tecnología y periodismo. Bienvenidos a todos, yo soy María Díez y, bueno, por cosas del directo, de momento el siguiente ponente va a llegar un poco después, así que vamos a empezar con Jaime Gómez Obregón, que, bueno, él es ingeniero, activista, la verdad es que no hace falta que lo presente mucho porque es de sobra conocido todo lo que hace en Internet, pero, bueno, está especializado en datos, nació en Santander y es un gran promotor de la transparencia de las instituciones, especialmente en lo que se refiere a la contratación pública. Ha desarrollado una herramienta que expone miles de expedientes de contratación pública de Cantabria y con él ha destapado lo que llama chanchullos y cambalaches con dinero público. Y, bueno, ahora nos contará un poco de qué va eso y esa herramienta la quiere extender a otros territorios. Así que, bueno, esta mesa tiene la particularidad de cómo la transparencia es muy multidisciplinar. Vamos a tener a un ingeniero, vamos a tener a un periodista y yo creo que eso es lo bueno de este tema, que podemos aprender unos de otros y retroalimentarnos. Así que, bueno, doy paso a Jaime, que además va a enseñar algunas de las cosas que hace aquí desde el ordenador. Y, nada, bienvenidos a todos. Qué bien, muchísimas gracias, la verdad. Yo voy a empezar pidiendo perdón porque soy una persona que tiende a hablar deprisa y, además, que nunca toma café, salvo hoy, que me acabo de tomar uno. Entonces, espero que nos enteremos de algo. Y, además, es que me pasa que me han dado solamente 15 minutos y yo tengo materia como para llenar un par de congresos más. Así que voy a ponerme a hablar, le voy a dar al play y hasta que María empiece a hacer así gestos de que me corta el cuello, entonces apaguéis las luces y os martéis todos, entonces ya pues me daré por aludido. Así que, venga, voy a arrancar y voy a intentar explicar las cosas que he estado haciendo el último año y pico, partiendo con la idea de tratar de darle más transparencia a la información del sector público, al sector público, primero en mi tierra, que es Cantabria, y después en otras regiones y a nivel estatal. Bueno, yo soy un friki de los datos, siempre me ha gustado mucho esto de los datos. Voy a compartir aquí lo que voy a ir navegando, si lo logro. Esto es un Windows y hace que no uso Windows como 20 años. Le doy aquí, vale, perfecto, está compartida la pantalla, ¿verdad? Bien, esto no es mi ordenador. Bien, yo soy un fan de los datos y de reutilizarlos y de hacer herramientas con ellos, sacan espunta, de toda la tecnología, la ciencia de datos. Hace ya cosas de 11 años que hice este experimento con el boletín oficial del registro mercantil, donde lo que hago es llevar a Twitter las nuevas sociedades que se constituyen en mi tierra. Esto es un poco como el sálvame de los empresarios, porque Cantabria es una realidad económica muy pequeña, es una provincia muy pequeña, al final todo el mundo más o menos se conoce y en lugar de leer el hola o diez minutos, pues puedes leer el borme y te enteras de los chascarrillos, de la sociedad que ha constituido tal empresario o de, bueno, pues movimientos societarios, fusiones, liquidaciones de empresas, etcétera. Esto, como digo, lo puse en marcha en el 2010 y luego estuve haciendo otra serie de cosas, también con boletines oficiales, porque, claro, cuando tienes una pasión por los datos y por lo que son la información pública, las bases de datos, te das cuenta rápidamente de que quien más datos tiene, la fábrica de datos en España, es la administración. Entonces, claro, ese es un flechazo que al final surge el amor, que es lo que me mueve a mí a hacer estas cosas. Bueno, de aquí del boletín oficial del registro mercantil estuve trabajando también, y no lo voy a contar ahora entero, con el boletín oficial de la propiedad industrial, donde están las marcas, las patentes, los modelos industriales, etcétera. Eso es súper interesante. Y luego, bueno, hice el boletín oficial de Castilla y León también. Y luego, el año pasado, durante el confinamiento, rayado en casa, porque no había mucho que hacer, dije, venga, voy a hacer una cosa, que es tratar de llevar a Twitter el boletín oficial de Cantabria. Simplemente por disfrute personal, porque tampoco tenía mucha más intención de hacer nada que intentar hacer algo chulo, pasármelo bien y, bueno, pues tratar de proporcionarle a la ciudadanía, a la gente, un acceso adicional, alternativo, no alternativo, perdón, complementario a lo que es el portal institucional. Entonces, armé esto de Boca Antabria, que es la página del boletín. Es una página, la primera, que se ha hecho en España. Después han venido otras, afortunadamente, que no está adscrita a un gobierno. Es decir, esto tendría que ser el boletín no oficial, de Cantabria. Bueno, realmente los contenidos, por supuesto, vienen del boletín, pero esta página no está esponsorizada, no está patrocinada, no la desarrolla el gobierno de Cantabria. Es una iniciativa individual, personal. Bueno, ¿qué es lo que hace? Filtrar, estructurar y redifundir en esta red social los anuncios oficiales. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, después, unos días después, lo llevé a Telegram también. Y aunque Cantabria es un sitio pequeño, pues entre las dos plataformas, Telegram y Twitter, pues más o menos hay unas 2.000 personas que están consumiendo esta información oficial aquí. Y yo quiero parar aquí un instante para hacer una reflexión. Y es que, claro, no es lo mismo tener que ir al portal oficial institucional del boletín oficial de Cantabria o un portal de transparencia a recibir los datos que participar en una red social o en una plataforma que sea y que los datos vengan a ti. Eso cambia mucho las cosas. Si encima le ponemos una capa de poder comentar y poder, sí, debatir sobre los anuncios oficiales, pues se genera una cosa muy interesante. Yo esto lo llamo la socialización, el debate sobre los anuncios oficiales. Y esto permite hacer un debate sobre las cosas que publica la Administración. Esto aparentemente es muy interesante. Luego, la práctica, la praxis de esto es que ese debate es una mierda. Este debate es muy mala calidad, ¿vale? Porque esto es Twitter, es la ley de la selva, y aquí todo el mundo viene a opinar, todo el mundo tiene su opinión. Y nadie sabe de nada, ¿vale? Es así. Es así en el 90% de los casos. Hay un 10% de argumentos que son muy interesantes, pero realmente la gente de la calle, la gente de Twitter llega aquí, ve el logo del Gobierno y empieza a tizar. Y entonces, bueno, pues no hay nada constructivo. Bueno, ya no va a esto simplemente porque tenía ese interés. Voy a intentar ir rápido, pero no me quiero dejar de poner una flor aquí, una medalla. Y es que, claro, si comparas esto con la página del, si acierto el Boletín Oficial del Estado, pues aquí es un poco cuando se ve una cosa también verde la sangre. Y es como desde la Administración, cuando se hacen cosas, son siempre... Hay gente aquí del Estado y, o sea, de funcionarios de eso, ¿no? Bueno, le voy a decir que son tipos de cosas súper cutres. O sea, yo no sé qué pasa, que cuando la tecnología viene de la Administración del Estado, suele ser súper cutre. Entonces, bueno, vienes aquí a la página del Boletín, ¿vale? Y entonces ves, en el caso del Estado, ves que te publican esto, es un sumario donde todos los días te ponen lo mismo con un enlace que va cambiando y es poco más que una alerta de decir, ahora hay un boletín nuevo, púscate en la vida, entrate aquí, que hay 500 páginas y te lo comes. Entonces, esto a mí me parece que, bueno, no aprovecha la totalidad de lo que es el canal, de la red social, para que la gente se entere un poquitín de lo que está pasando en este caso en el Boletín del Estado. En mi caso particular de Cantabria, pues yo decidí intentar, como reto personal, aprovechar esa oportunidad que da la red. Entonces, implementé estas capturas de pantalla de tal modo que tú desde la propia red social, desde el teléfono, le puedes hacer clic, vale, bueno, aquí va un poco lento, pero le puedes hacer clic e instantáneamente desde el teléfono puedes ver de qué va el anuncio. De tal modo que ya no hace falta ir siempre a la página de boletín, a la página institucional, sino que, y noto ahora como me está subiendo el café y por eso empiezo a hablar más deprisa, observas ya las páginas de resultados directamente desde el teléfono. Si te interesa, entonces ya vas y te lo lees, vale, en el portal institucional, pero de lo contrario coges y pasas del tema. Además, por supuesto, aparece arriba un resumen para que incluso ni siquiera tengas que hacer ese clic. Entonces, es toda una cuestión de experiencia de usuario, de darle al usuario elementos para que pueda acceder a esta información con la menor barrera de entrada posible, de la manera más asequible, con la mejor ergonomía. Ese es un concepto muy clave en todo lo que es servicios públicos digitales y que no acaba de calar en lo que son las herramientas que hace la Administración y el Estado. Bueno, el caso es que yo andaba con esto, ya estaba feliz, lo había hecho en Telegram y tal, y de repente una mañana me encuentro con un anuncio súper curioso, voy a ver si lo encuentro aquí, que es este anuncio que voy a poner ahora, este de aquí. El 8 de mayo del año pasado me encuentro con este anuncio, una donación de una sociedad, de una compañía, de una empresa al Gobierno de Cantabria por valor de 200.000 euros. Yo lo veo así y digo, no tengo ni idea de qué es esto. Hago zoom en el teléfono, lo miro, estaba en la cama, yo me levanto tarde, últimamente no madrugo mucho, y estaba mirando esto y digo, ¿pero qué es esto? O sea, una donación de 200.000 euros por parte de una empresa, una sociedad desconocida absolutamente en la región. Yo conozco bastante bien el tejido económico en Cantabria, las empresas, porque he participado mucho en eso en diferentes ángulos, y esta sociedad no la conozco. Pero es que además está radicada en Escocia, en Edimburgo, y la dirección que publica el Boletín Oficial de Cantabria, esa dirección no está completa, falta el nombre de la calle. O sea, realmente es como todo supercafquiano. Y al final pongo un tuit, ¿no?, que es el tuit este, donde empezó quizá todo, que es el tuit que os voy a intentar encontrar. A ver. Vale, entonces yo pongo esa misma mañana este tuit. Le digo, oye, esta sociedad acaba de donar 200.000 pavos al Gobierno, pero ¿alguien sabe quién es esta empresa? O sea, ¿qué hay detrás? Porque es una sociedad escocesa que no tiene ninguna actividad conocida en la región. Bueno, nadie sabía nada. Esto era una sociedad completamente nueva. Completamente desconocida, quiero decir, ¿no? Entonces pongo esto, y aquí entra malo todo lo que decía antes. Primero, con esta herramienta de llevar el boletín a la red social, yo he podido encontrar esa información. Porque yo por la mañana no… Me gustan los datos, pero no tanto como para ir a la página del boletín y ponerme a leérmelo. ¿Vale? Eso yo creo que nadie lo tiene que hacer porque luego me va más mal de la cabeza. Pero en este caso yo estaba leyendo otras cosas en Twitter y tal, y de repente en la cama me encuentro esto y, ojo, esto siempre me llama la atención. Y lo segundo es el debate. Ahora puedo hacer un debate sobre esto. Puedo hacer un debate social sobre esto y pueden otras personas intervenir. Alguien podría responder y decir si esta empresa es conocida. Pero nadie lo hizo, ¿no? Entonces eso me dio a mi pie para después seguir escribiendo en los días sucesivos y en las horas siguientes una serie de cosas. Cuando yo iba mirando y digo, oye, no aparece la calle, pero creo que puede ser esta, pero realmente ahí no hay ninguna empresa y eso aparece un domicilio. ¿Qué clase de domicilio dona 200.000 pavos al gobierno? Entonces yo estaba como así, ¿no? Como decís tú, pero ¿esto qué es? ¿Cómo se dice eso en inglés, Matthew? Esto es WTF, ¿no? Yo lo estaba viendo y diría, esto es como, pero qué demonios, ¿no? El caso es que, bueno, me pongo esto, me pongo a investigar y, bueno, y luego ahí aparece por ahí un ruso que parece que es un traficante de armas porque tiene una sociedad que se llama exactamente igual, en una calle que puede ser, que no sabemos si era la misma o no y tal. Bueno, yo sigo con mi vida y a los dos o tres días me llega un tuit de alguien, a todo esto yo tenía mil seguidores en Twitter que me había costado diez años conseguir, y me llega un tuit de, oye, han hablado de ti en la red de prensa, de tu tuit, y han preguntado a Miguel Ángel Trevía, al presidente del gobierno de Cantabria, que si sabe algo de ese dinero. Y el presidente, pues, ha dicho que no, que no lo sabe, que no sabe quién es eso ni nada, ¿no? Bueno, yo alucinaba, digo, joder, claro, es un poco lo que decía antes. Esto pasa desapercibido si solo te publica en el portal institucional del gobierno, porque tú estás consumiendo esa información en el portal institucional y no tienes con nadie con quien comentarlo, y estás viendo otras cosas, y lo que puedes hacer es encogerte de hombros, alucinar un poco quizá, pero no puedes hacer nada más. Sin embargo, cuando le llevamos al terreno de la red social, ese terreno que es germen de destrucción, como decía antes, de trolls, de toda esta historia y tal, pero también pueden producirse cosas como esta. Y aquí esto está directamente relacionado con la transparencia. Y entonces, la siguiente fase, voy a buscarlo aquí en Google. La siguiente fase es el periódico. Entonces, dices, ostras, primero, le preguntan al Persi sobre este tema del tuit mío, y lo segundo, coge el periódico más conocido, más leído, más publicado en la región y saca una página entera diciendo que la polémica llega al Parlamento. Y luego encima en el Parlamento se ponen a debatirlo. Y claro, yo estaba diciendo, mira, estoy en casa, en el sofá, con esto del Twitter y tal, y he montado aquí un lío a nivel autonómico tremendo. Y entonces es como, oh, pues esto de la transparencia realmente por una parte funciona y por otro lado, oye, esta información pública realmente no hay mucha gente fiscalizándola. Como sociedad estamos todos pendientes del Sálvame, del futbolista de turno, pero esto, o sea, de los 200.000 pavos al gobierno nadie le importa, nadie lo dice o qué, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y tengo que avanzar porque si no me vas a echar de aquí, me vas a expulsar. ¿Cinco minutos? Esto me queda antes con otras partes todavía. Bueno, ¿qué tal? Vale. Pues no sé por dónde iba. Bueno, una movida, vamos. A partir de aquí voy al portal de transparencia del gobierno de Cantabria, porque digo, hay que seguir dando la lata. Voy al portal de transparencia, contratos, Cantabria. Porque digo, si nadie estaba mirando el boletín, pues igual tampoco nadie está mirando lo de los contratos. Entonces me encuentro el portal de transparencia del gobierno de Cantabria, donde aparece la sección con los contratos adjudicados por el gobierno y sus organismos autónomos. Esto hay en la ley de transparencia en Cantabria del año 19, si no recuerdo mal, del año 2019, que obliga al gobierno a publicar esto. Y la ley define el concepto de publicidad activa. Habla de la reutilización de información del sector público. Habla de lo que tiene que ser, que la gente pueda acceder a eso. Habla de que hay que publicar los datos. Publicar los datos. O sea, yo realmente lo que no entiendo es cómo, en lugar de publicar los datos, un enlace, un Excel, te lo bajas y ya está, pues cogen, montan aquí un buscador. Bueno, de entrada, yo ya me siento insultado con esto. Me estoy viniendo arriba de esa cafeína. Montan aquí este tema de CAPTCHA este, que, claro, tienes que transcribir aquí, tienes que verificar, no sé qué es lo que hay que verificar, tienes que verificar que sabes leer los números o algo así, porque tienes que meter eso, el 4138 este, y luego tienes que buscar aquí. Pero, claro, yo no puedo buscar por empresa. Tengo que saber qué es lo que estoy buscando, porque si no, no lo encuentro. Entonces, claro, vengo aquí y busco anchoas, pero resulta que, a ver si es cierto, ¿eh? Anchoas. Y, bueno, pues llego aquí, contratos de sector público. Y, al final, consigo, pero tengo que meter el CAPTCHA, tengo que rellenar un montón de formularios, de campos de un formulario, y me dan los resultados, pero me los dan de 5 en 5. Y, además, nada de esto se publica en Google. Buah, un insulto, de verdad. O sea, yo me sentía con esto, lo estaba mirando y yo flipaba. Era por la noche. Y, como venía de lo del boletín, me vine arriba y dije, oye, esto aquí, claramente, hay una voluntad de alguien, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, es una cuestión personal, pero yo creo que aquí hay alguien que no quiere que estos datos se publiquen. La ley dice que los tienes que publicar, pero hay alguien que está poniendo un montón de trabas. Ese CAPTCHA, que está ahí, la función esencial de un CAPTCHA, es evitar el tratamiento automatizado, la descarga masiva automatizada de los datos. Ese es el concepto de CAPTCHA y lo que significa un CAPTCHA. Entonces, eso lo han puesto ahí, porque no quieren que se acceda con un robot para descargarse toda la información. No quieren que la información se reutilice. Entonces, dije, venga, pues voy a acceder con un robot, porque tiene un CAPTCHA, está mal hecho, y voy a descargarme todos los datos, y voy a hacer un portal para publicarlo todo, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo del electroshock, que digo, estás tan harto ya de todo, toda la vida siendo yunque, de las cosas que le pasan al Estado, de la Administración, te pones muy ese martillo. Entonces, monto un portal, el programa o portal, eso fueron tres semanas, luego seguí unos meses más, pero monto aquí un portal y es el antiportal. Yo quiero hacer lo contrario que el Estado, que el del Estado es una traca de portal, una castaña, donde no puedes buscar porque no encuentras, y buscas anchovas y te salían dos contratos, después de descargarme todo, realmente dices, es que hay muchos más que dos. Lo que pasa es que el portal institucional no los encuentra. Y luego encima, tiene que ser como Google, tiene que ser una cosa súper rápida, tiene que ser tolerante a ratas, y me confundo y busco cosas que igual no están del todo bien escritas, que pueda encontrarlas por igual. Tengo que darme un montón de prisa, así que voy a hablar todavía más rápido. Surge Asisto de Contratos de Cantabria. Me pongo con ello y entonces ya consigo, digamos, darle un… bueno, publicar, hacer lo que el Gobierno no quiere, desde mi punto de vista, que se haga, que es descargar los datos. Pero hay que añadir el insulto, y el insulto es que puedes tener aquí este botón de descargar los datos, te bajas, no sé si voy a ser capaz de bajar, sí, le das a descargar el fichero y te bajas el Excel. O sea, el Gobierno tendría que haber dado, desde mi punto de vista, la administración, el Excel y ya está, y te lo comes, y luego ya tú con eso lo trabajas como quieras. Si quieren dar, además, un buscador y funciona, pues genial. Pero es que no han hecho eso, han hecho todo lo contrario. Total, yo creo que esto es un contraejemplo, me dicen que son cinco minutos, pero me quedan como cincuenta, yo sigo. Total, aquí puedes descargarse todo. Avanzo. Luego, a partir de ahí viene la parte de analítica de datos, la parte de business intelligence, se dice así en plan moderno, bueno, la parte de coger y banar todas las historias. Los datos ocultan un montón de historias. Yo lo doy aquí, y entonces puedo ver los datos específicos de este contrato, pero cuando vea este contrato en concreto, me encuentro el adjudicatario. Y del adjudicatario, aquí no se aprecia bien, porque, ahora igual mejor, yo puedo ver toda la historia de adjudicaciones de este contratista, de esta empresa. Claro, en el portal institucional esto es imposible, pero cuando coge los datos un friki, se puede hacer este tipo de cosas. El gobierno también puede hacer, por supuesto, y tiene muchísimos más recursos. Voy avanzando súper rápido. Vale, a partir de ahí, yo estaba ya súper quemado, porque en lugar de mis seguidores, tenía tres mil o cuatro mil, me llegaban un montón de mensajes de las redes sociales, y estaba ya un poco como que aburrido, o sea, quemado, saturado. Y una noche conduciendo, se me ocurre una idea fabulosa, y además fue justamente un día que estaba a punto de decidir en tirar la toalla de esto de la transparencia y seguir con mi vida, con mis cosas. Total, que se me ocurre cruzar esta información de los contratos del Estado, en este caso de Cantabria, con un set de datos públicos que yo había trabajado un tiempo antes y que ya casi me había olvidado de, que es el de las listas electorales. Y se me ocurrió una idea muy guapa, y es voy a coger en el portal este, que la gente parece ser, en el gobierno, en Peñarosa, parece ser que no quieren que se acceda, y lo voy a hacer todavía peor. Voy a coger y voy a conectar los contratistas que sean candidatos electorales con sus partidos, para que todo el mundo lo vea. Transparencia no hipertransparencia, lo hacemos así, perdón, hipertransparente. Entonces, vienes aquí y buscas, no sé, un apellido, lo que sea y tal, y entonces te encuentras ya, el contratista, cuando es una persona física, es un autónomo, te aparece con el logo de su partido, para que todo el mundo sepa el partido. Y ojo, no hay ningún problema en que un contratista, es una persona, un autónomo, contrate con el gobierno, faltaría más un concejal, cómo no va a poder contratar con el gobierno, o un alcalde que contrata también contratos públicos, pues en principio no hay ningún problema, pero tiene que ser público, tiene que ser, ¿vale? Entonces, en este caso concreto, se aprecia un contratista, que es candidato del PSOE durante 16 años. Por cierto, una cosa, yo nunca hablo de partidos, ¿vale? A mí me da igual el Frente Juraico Popular, el Frente Popular de Judea, bueno, o sea, es que de verdad, no me importa nada, cero, ni los políticos. A veces la gente dice que yo atizo al presidente de Cantabria, a Revilla, no, yo hablo del gobierno de Cantabria. Y si en estos tiempos, en esta década última, hubiera habido más de un gobierno de diferentes colores, yo hubiera atizado o hubiera metido el dedo en el ojo de todos ellos por igual, ¿vale? Entonces, por eso yo nunca hablo ni de partidos ni de nada, lo digo para que nadie se confunda, o sea, yo no me dedico a la política, es más, estoy en un plano ortonormal, se dice en ingeniería, a eso estoy en las antípodas de eso, ¿vale? Venga, sigo. Bueno, sigues aquí, yo que sé, y empiezas a buscar y te puedes encontrar, yo que sé, yo que sé, vamos a buscar aquí González, no sé. Entonces, ¿ves? Y entonces, aprecias aquí, por ejemplo, los González, ¿no? Pues a uno de este partido, a este otro partido, o bueno, los que sean, ¿no? Otro partido y tal. Y empiezas a encontrar estas cosas. Con esto me hice una liguilla de candidatos que más contratos se llevan y entonces fui sacando el millón y pico de euros, bueno, ahora son ya casi dos millones de contratos públicos que bajo la figura administrativa del contrato menor han sido adjudicados a políticos y candidatos políticos. Insisto, esto no significa que todo eso sea un crimen, no significa que haya una corrupción rampante y generalizada, etcétera, es que la gente a veces se confunde. Pero eso hay que darle visibilidad. Me puse a buscar chanchullos y encontré un montón. No os los voy a contar ahora porque si no esta señorita me va a empezar a tijar. Es que era más cinco minutos hace cinco minutos. Pero os voy a pasar, os voy a recomendar, si queréis, ver un poco un resumen de esos chanchullos, cabildeo, chanchullos, bueno, no sé, como lo queramos llamar. Yo tengo por aquí el hilo de Rambo, ¿vale? Me he tirado cuatro días escribiendo un hilo hacker. A ver si lo encuentro la primera. Es de hace unos días. No ha pasado mucho. Entonces, aquí es este, ¿vale? Este hilo, que me llevo cuatro días escribirlo, es un hilo largo, a su vez ilustra, y lo pongo como ejemplo, todos los líos que yo me iba encontrando cuando analizaba la contratación pública desde esta óptica del activismo y de esta óptica de un tío de la calle que quiero saber un poco qué está pasando en el Gobierno. Bueno, me saltó pasos aquí en el itinerario que tenía previsto. Vale, a partir de aquí, ¿qué es lo que pasa? Me armo un crowdfunding para poder financiarme y poder dedicarme a esto durante un tiempo con autonomía, con independencia. Es decir, no tener que depender de nadie y además poder disponer del tiempo para poder aplicarlo, para poder hacerlo. Os invito a que os hagáis patronos si queréis, ¿vale? Esto es un poco cuando alguien te cuenta una historia en la calle o tal, y luego pasa la gorra. Bueno, pues yo me financio exclusivamente con esto del crowdfunding. En el Twitter mío, que es Twitter Jaime Obregón, aparece un enlace aquí al Patreon, ¿vale? Y que quiera que se haga fan y así me ayuda a continuar con estas cosas. Por el camino, no quiero dejar pasar la historia de Smart Lepe porque una vez que pasé de Cantabria y pasé a la Liga Nacional, me puse a analizar las licitaciones de Red.es, me puse a analizar licitaciones también de otros ayuntamientos, etcétera. No tengo ahora tiempo para contarnos, una pena para el año que viene si hacemos el Congreso en Canarias gustosamente iré y os lo contaré. Saqué una licitación de un ayuntamiento también súper controvertida. Bueno, fui hablando y en los hilos de Twitter he ido contando, siempre sosteniendo los contatos y con documentos, las historias que voy encontrando y además me observo que es que nadie lo refuta porque está negro sobre blanco en documentos oficiales. Ya voy telegráfico, de verdad, voy acabando. Por el camino, ¿qué pasa? Aquí una confusión hubo en un momento el año pasado en el cual yo andaba con todo esto y como decía antes, claro, todo esto llegó al Parlamento, en la tribuna de oradores alguien un día, un diputado, empezó a hablar de mí y tal, un minuto decía que la ley de transparencia próxima tendría que tener mis apellidos. Claro, yo flipaba, seguía en Gallumbos en el sofá y estaba alucinando porque cómo es posible que un tío desde su casa con una máquina o con un portátil puede estar montando un lío que es que llegas al Parlamento, llegas a la prensa, llegas a la prensa nacional, llegan periodistas, haces entrevistas y luego encima estás contando cosas que están saliendo temas que me he llamado de los bolsos de escuadra, de la oficina antifraude de no sé dónde, o sea, temas curiosos, ¿no? O sea, nadie está fiscalizando esto, o sea, por eso digo también que tiene que salir más gente en la sociedad civil a hacer estas cosas, de verdad. Digo que voy acabando pero es mentira. Vale, por el camino, sí, pues acabamos. Vale, por el camino, ¿qué pasa? Observo en un momento dado del año pasado que me estoy empezando a convertir como en un icono del Frente Judáico Popular porque como yo sacaba cosas del gobierno donde gobierna el Frente Popular de Judea pues de repente se me empieza a llenar el Twitter de gente con el avatar del rey y tal y cual. Yo respeto todas las ideas, los símbolos, las opiniones, todo está guay, yo no respeto todo, no me interesa ninguna pero respeto todas, ¿vale? El caso es que se me empezaba a llenar el Twitter de gente de una determinada ideología, ideología antagónica a la que se supone que gobiernan la región, ¿no? Entonces dije, bueno, pues vamos a construir y vamos a quizar también por el otro lado. Entonces me puse a hacer este proyecto que solamente lo puedo citar así. Os recomiendo encarecidamente que lo echéis un vistazo si os interesa esto de la transparencia que es ladonacion.es, ¿de acuerdo? Entrad aquí cuando queráis, entrad un vistazo sobre todo en la sección de la metodología. Aquí está el loro, el loro que más sabe de JavaScript en Cantabria y en España. Es mi loro con el que programo las cosas, me le pongo aquí en el hombro y empezamos a hablar. Y en la parte de la metodología yo explico lo que es una ontología, una metodología que estuve pensando y que he implementado en este caso particular para analizar la corrupción en las instituciones a partir de grandes volúmenes de información de datos. He hablado del EPE, he hablado de la donación, he hablado de que os tenéis que hacer patrono si queréis. Y luego, bueno, no voy a hablar del registro mercantil porque entonces me van a cortar el micro y me van a echar y lo voy a dejar aquí, ¿vale? Yo creo que más o menos lo voy a hacer. ¿Tengo que ver? Sí. Vale, tenemos que utilizar eso. A ver. Presento ahora al siguiente ponente que es Matthew Bennett. Es periodista independiente de origen británico, está cintado en Murcia desde hace muchos años ya y escribe en The Spain Report. Escribe información y análisis independientes sobre noticias, tendencias que están cambiando España, así lo describe él. Y, bueno, se trata de un medio que está cien por cien financiado por los lectores de forma que así se mantiene la independencia de los contenidos y del medio en sí y también del periodista. Así que, bueno, nos va a contar un poco lo que hace, su experiencia y qué piensa de todo esto de la transparencia. Otra vez, pido que sean 15 minutos, por favor, está bien. Yo no pienso hablar tan deprisa como Jaime. Sí, no sé, tampoco sé hacia dónde hablar eso. Izquierda, derecho a la pantalla. Hacia la pantalla. Hacia la pantalla. Bueno, vamos a intentar. Para que se oigan. Así, ¿verdad? Con el micro. Bueno, primero, gracias por invitarme a hablar en vuestro congreso, que entiendo que es el congreso de referencia de transparencia a nivel nacional en España. Javier me ha invitado a hablar sobre periodismo y transparencia durante la pandemia. Difícil quizás resumir año y medio en 10 o 15 minutos, como comentaba Jaime antes, pero lo intentaré. Quisiera también, como ha dicho María, agradecer, si hay algún lector mío escuchando o viéndonos, sus aportaciones y contribuciones, porque es verdad, sin ellos, sin su esfuerzo, este periodismo independiente que hago yo no sería posible en ningún caso ni en los últimos 18 meses y entonces no estaría aquí invitado por ustedes aquí para hablar de la pandemia y el periodismo. He podido escuchar algunas de las intervenciones previas en días anteriores sobre los distintos temas y me parece muy importante que se hable de derechos y leyes y conceptos teóricos y marcos normativos y derechos fundamentales y demás. Ese trabajo funcionarial o académico es muy importante y debe hacerse. Yo, como mero periodista independiente que ha hecho coberturas de la pandemia desde que empezó, como mucho, puedo ofrecerles alguna anécdota y reflexión sobre algún momento de lo que ha pasado en estos últimos 18 meses que nos ha afectado a todos. Desde luego, no desde el punto de vista académico, pero sí desde el punto de vista de lo que ha pasado, digamos, en la realidad con las distintas administraciones e intentando informar a los lectores y esa opinión pública de lo que ha pasado. iba a empezar también con un recuerdo para los que han fallecido de COVID estos meses que se nos olvida y nos hemos acostumbrado tanto a los datos y las cifras que se nos olvida esa parte, pero ya topé con un primer problema de transparencia cuando intenté averiguar por dónde íbamos en cuanto a la cifra de fallecidos a nivel nacional en España. No tenemos acuerdo a nivel nacional en las distintas instituciones sobre cuántos fallecidos de COVID ahora mismo ha habido. Hasta el viernes pasado, cuando me puse a verlo un poco, Sanidad en su PDF decía que iban por 86.000. El Instituto Carlos III, si nos ponemos a buscar en sus informes de exceso de mortalidad, lo que llaman el momo, si vemos el último y sumamos nosotros mismos los distintos aportados porque no nos lo dan como cifra total hecho, ellos van por 95.000 personas que han fallecido en España desde que empezó la pandemia, exceso de mortalidad. Y luego hablé con el INE, Instituto Nacional de Estadística, porque si alguien tiene que saber de eso, son ellos porque al final recogen los certificados de defunción de los distintos registros y los van contabilizando y clasificando. Pero estuve hablando con ellos 15 o 20 minutos el viernes pasado y no lo tienen nada claro tampoco. Ellos tienen un dato certificado hasta mayo del año pasado, o sea, mayo del año 2020 y luego ahora en octubre van a publicar el dato hasta diciembre del año pasado. Pero no tenemos un total nacional de fallecidos COVID en España en el que todas las instituciones relevantes estén de acuerdo. Ni tampoco si nos ponemos del total de suicidios, que ha sido otro tema relacionado con los fallecidos que se ha comentado mucho durante la pandemia. Así que no podemos decir eso. Mi propia evolución profesional en este periodo ha cambiado, ha habido un cambio importante en lo que hago yo y cómo lo he hecho. Si bien empecé con datos y Twitter y llamadas y teléfonos como un poco como estaba explicando Jaime, luego he evolucionado más y terminó conmigo vestido de EPI en medio de una zona COVID, en las zonas COVID con los sanitarios y los pacientes que estaban sufriendo para poder hacer reportajes y grabar vídeos y el audio para que todo el mundo lo pudiese ver por fin desde dentro en las palabras de los profesionales y los pacientes que lo estaban sufriendo. Y antes de que empezara la pandemia, en lo que más venía trabajando yo en los meses previos fue el juicio en Almería y luego el recurso en Granada de Quezada por el asesinato del niño Gabriel Cruz y en los meses anteriores a eso el juicio del proceso en el Tribunal Supremo. En ambos casos hubo apuntes relevantes para la transparencia y la información que se hace pública de alguna manera y que llega de algún modo a esta esfera pública que tenemos en el siglo XXI, con Twitter, las redes, los teléfonos y todo el tema. No es tan sencillo como ustedes bien saben decir que ahí tenemos algún dato nuevo y ya hemos mejorado la democracia y la vida pública. En algunos casos, por mucho que llenemos los medios de información, parece que a nadie le importa o no muchas personas nos hacen caso. Y en otros casos, como fue en Almería con ese juicio, hay personas que no quieren que algunas cosas se vean o se sepan porque precisamente les importa una vida hasta el infinito, digamos. En el Supremo, durante ese juicio de los separatistas, un actor me preguntó que cuántos periodistas internacionales había cubriendo ese juicio que para España fue histórica en ese momento. O sea, en el periodo moderno español democrático, ese juicio de los separatistas ha sido histórico. O sea, era un juicio macro en todos los sentidos. Pregunté yo uno de los días que fui al Supremo y la respuesta fue cero. Yo, con mi Twitter y mi página web, yo. Nadie, ni un becario de la BBC o de Reuters o de New York Times siguiendo ese juicio histórico para España como nación, ni siquiera con el streaming que emitía el Tribunal Supremo en directo todos los días, ni siquiera poniéndoselo fácil. Había alguien de un gran medio o agencia internacional siguiendo ese proceso todos los días. Entonces, yo me preguntaba cómo es posible, cómo era posible que alguien sepa qué es relevante en el transcurso de ese acontecimiento si no lo están siguiendo todos los días. En Almería, los padres de Gabriel pidieron que todo el juicio fuera a puerta cerrada porque no querían que se viera eso ni que se reviviera en los medios. Y la jueza, al final, la jueza al final restringió alguna sesión. Nos acreditamos 130 periodistas de los distintos medios, pero solo fuimos cuatro que los vimos enteros desde la primera fila, digamos, de la sala de vistas donde estaba ocurriendo el juicio. Y además, el Tribunal Superior de Andalucía había decidido cortar la señal a la misma sala de prensa que estaba al lado físicamente en algunos momentos del juicio por los momentos o por las imágenes tan crudas y crueles que se vieron ahí dentro. no querían que las televisiones o los medios digitales se hicieran con esas imágenes bajo ningún concepto y, a mi juicio, hicieron muy bien en no organizar eso así porque fueron terribles. El primer día que yo me fijé en el COVID como noticia, realmente es el que pensé que esto iba a ser algo más grave, fue justo antes de bajar a Granada a ese Tribunal Superior para la parte de recursos, después, cuando de repente vimos que confinaron en China Wuhan entero y creo que fue el British Airways que anunció también ese mismo día o al día siguiente que suspendían todos sus vuelos a y desde China. Eso es absolutamente no normal en la vida que llevábamos hasta la pandemia. Conforme avanzaba febrero, primero en Italia y luego enseguida en España y por mucho que Fernando Simón lo negara todos los días en sus ruedas de prensa desde Moncloa, se veía venir perfectamente y luego pude comprobar yo que efectivamente estaba llegando con la comprobación que hacía llamando a los distintos sitios. Me sorprendía yo todos los días con el recuento que hacía yo con mi teléfono y mi ordenador, mi Excel, cuando acertaba más que lo que anunciaba Simón al día siguiente en la rueda de prensa nacional. ¿Cómo es posible que yo como periodista suelto estoy recopilando con mi pequeño esfuerzo un mejor recuento, un mejor dato que lo que al día siguiente el mismo portavoz COVID nacional está anunciando y explicando en las ruedas de prensa? Yo creo que el sistema en ese momento no estaba diseñado para enfrentarse al COVID en general, ni mucho menos como luego descubrí que era cierto, ni mucho menos recoger los datos y contabilizar lo que estaba pasando con una magnitud suficiente como para que el Gobierno comprendiera lo que estaba pasando ni nosotros. Yo llamaba a las 17 comunidades autónomas más o menos todos los días los 17 sistemas sanitarios que tenemos aquí en España y repasaba sus Twitter o sus Facebook un poco como ha explicado ahora Jaime con las distintas cuentas y sus páginas web autonómicas un poco raras para intentar llegar a un total a mi manera de cuánta gente había, cuántos casos había y cada noche informaba luego a los lectores, había PDF sueltos, había notas de prensa sueltas, había alguna rueda de prensa suelta si la pillabas a tiempo en la cuenta de Twitter de no sé qué comunidad autónoma y aún así era mejor y más preciso lo que yo contabilizaba todas las noches que es lo que anunciaba luego al día siguientes y los lectores no son tontos y se dieron cuenta de lo que estaba pasando vieron que eso era así y que era un trabajo un poco medio bien hecho y que no cuadraba con lo que les decía el gobierno luego llegó el estado del alma que todos recordamos que tenía que haber sido estado de excepción y ese tsunami de propaganda gubernamental diario y las ruedas de prensa aquellas con los militares y los jefes de policía que aparecían ya con Fernando Simón y que controlaba Miguel Ángel Oliver el asesor de comunicación de Monclo incluido las preguntas que fue un escándalo pero cuando lo critiqué a mí me criticaron al final otros periodistas por criticar el tema de las preguntas con el revío yo les defendía un poco con nuestro derecho a preguntar de manera libre sin control que ya que estamos con esas semanas de la primera ola ¿por qué tardaron los medios tanto en publicar imágenes de fallecidos y cadáveres aquí en España? Estábamos ya en una pandemia muertos había ya por miles por el día que por fin publicó el mundo una foto de ataúdes en su portada del Palacio de Hielo en Madrid ya íbamos por el 8 de abril y en esa fecha en el PDF de Sanidad con su recuento oficial ya había más de 14.000 fallecidos COVID en España sin embargo fue la primera portada que habíamos visto hasta esa fecha Luego descubrí bueno ya lo había descubierto con los juicios el año anterior una faceta de esta esfera pública que tenemos hoy en día todos tan conectados con Twitter y Facebook y las redes y todo lo demás es muy fácil que los lectores expertos en el tema que sea contacten con nosotros los periodistas para explicarnos lo que realmente está pasando pasó con el juicio del proceso y el juicio de Gabriel en Almería con abogados y fiscales y hasta jueces contactan contigo por privado te explican cuatro cosas y así tienes ese acceso y puedes contrastar la información y el análisis que estás haciendo público aunque ellos no quieran salir como fuente con nombre y cargo y demás y este año pasado año y medio pasado con el COVID también ha pasado no ya con jueces y abogados sino con médicos enfermeras sanitarios y hasta gente de registros siguiendo con el tema de los fallecidos a principios de abril de ese año aún en la primera ola antes de esa antes un poco incluso de esa portada del mundo contactó con conmigo una señora que trabaja en un registro de Asturias y decía que me quería enseñar algo que no estaban contando bien me decía estamos a principios de abril aún en el estado de alarma inicial que no estaban contando bien los muertos en España en general y me explicó cómo funcionaban los registros con los certificados de defunción que vienen de las funerarias y todo todo el sistema y que las cifras que estaban anunciando el gobierno en esas ruedas de prensa poco soviéticas no eran ciertas no eran no era eso el estado de la realidad en ese momento y me lo demostró con cifras explicando su edad con documentación y sus experiencias los de las funerarias decía y llevaban semanas llegando al registro semanas ya en ese momento envueltos ellos en el éxito que habían encontrado en ese momento un poco chungo con carpetas y carpetas de certificados de defunción que depositaban en las mesas de los registros y no había funcionarios o personal suficiente no registros para contabilizar y procesar tanto certificado de defunción a la vez y ella misma me decía iba con una semana de retraso con su propio trabajo con respecto a la contabilización de los certificados de defunción es decir como mínimo el dato que anunciaba el gobierno en abril de 2020 al principio de la pandemia iba con una semana o diez días de retraso conforme a lo que había ya constatado en algún punto de la administración y la burocracia a nivel sistémico había una diferencia entre una parte y otra que rápido ese verano ese verano ya habíamos pasado de la primera fase de la pandemia y vimos empezamos a ver más empezamos a ver más médicos en puertas de hospitales o plantas contándonos cosas durante la primera hora casi no habíamos visto nada de lo que realmente estaba pasando en los hospitales y al final ese verano vimos un poco más pero seguían siendo autoridades de algún tipo un médico en una puerta en un hospital sigue siendo un mensaje hasta cierto punto autoritario nos cuentan lo que pasa no nos lo enseñan como decían todos nuestros profesores de lengua y literatura hay que enseñarlo que no solo contar no es lo mismo que nos cuenten algo que verlo con nuestros ojos oírlo con nuestros oídos entonces yo decidí que tenía que meterme yo en los hospitales para intentar grabar lo que realmente estaba pasando para que la gente lo viera fuera porque si no entre todos los aspectos del problema que había en ese momento había un problema al final descubrí que los políticos lo permitieron pero les costó lo permitieron al final descubrir a cambio de ellos pensaban que por ir al hospital y hacer reportajes no iba a ir tanto a las ruedas de prensa para hacerles preguntas incómodas ¿vale? entonces al final más simpáticos pero rápidamente descubrieron que no iba a cesar en los dos aspectos y al final acabamos un poco mal meterse en un hospital en plena pandemia COVID no se hace de un día para otro no es fácil porque ellos tienen que tener la confianza en ti de que no vas a meter la pata o crear problemas en esas zonas de alto riesgo también también tienes que respetar las distintas leyes de datos e imagen y confidencialidad de los pacientes si un paciente no quiere salir no puedes sacar no debes y hay que respetar su voluntad por eso luego también hablando de redes de información y transparencia del tema vimos aquellos vídeos de gente suelta que se metía o se intentaba meter en algún pasillo de algún hospital para grabar con su teléfono un hospital vacío y luego lo colgaba en su Facebook diciendo que no había COVID ¿por qué me estáis contando? lógicamente porque las zonas COVID de los hospitales son zonas restringidas de entrada incluso dentro del propio hospital y luego cuando yo conseguí meterme en ellos la gente los propios sanitarios que trabajaban ahí decían que se sentían los olvidados o los rechazados no ya con respeto al resto de la sociedad sino con los propios trabajadores del resto del hospital porque ellos eran los que trabajaban en las zonas sucias o las zonas peligrosas con el COVID no sé cómo vamos a decir ¿ya? o sea bueno lo que tú me digas el pues no sé aquí hay un montón de cosas pero si no hay tiempo no hay tiempo lo digo para que haya debate sobre todo que yo creo que es una en teoría teníamos que haber terminado y por favor voy a ponerlo aquí ahora sí si alguien quiere hacer alguna pregunta por el chat lo leo y también pues las personas que estén aquí que quieran hacer una pregunta y si no pues yo tengo muchas no sé si por el chat hay alguien no veo que salgan preguntas yo simplemente iba a preguntar a ambos así rápidamente con lo que hacéis ¿qué reacción tenéis de los políticos? un poco más si queréis por el orden sí reacción de los políticos esto demuestra que la pregunta no estaba pactada a ver yo en mi caso públicamente bueno ahora lo pienso ha habido una secretaria de estado que respondió algo que yo escribí en un momento en twitter y ha habido también la respuesta indirecta a través de periodistas a raíz de informaciones que yo he sacado entonces sí que ha habido esa interlocución también me lo atribuyo como un éxito personal porque no es ilusión pero eso es un triunfo colectivo también sí que el ministerio de justicia ha respondido hace unos días por primera vez que yo sepa a un periodista y creo que fue todo aquí a raíz de una tribuna que escribí yo en ese medio nacional por qué razón no abren no publican el registro mercantil no lo hacen verdaderamente abierto entonces esas son las respuestas políticas que yo he observado yo quiero pensar y acabo ya que lo importante no es lo que los políticos dicen sino que es lo que la administración hace ahí tienen un papel fundamental esencial la gente que trabaja en el estado los funcionarios del estado los políticos van y vienen pero la gente que trabaja en la administración no importa más y son los que yo creo que pueden también promover ciertos cambios desde dentro que desde fuera igual lo único que vamos a hacer es incordiar entonces insisto lo que digan no dejen de decir los políticos bueno pues no tiene más valor que esas palabras pero ojalá haya cambios y hechos verdaderos en el caso de cantabria yo quiero pensar que después de todo el escándalo este después de todo el lío este después del millón de visualizaciones que lleva el hilo este de rambo contando la historia de la apertura de los datos contractuales de contratos de los expedientes en cantabria quiero pensar que en otros gobiernos autonómicos ha calado un poco el mensaje de decir uy pues vamos a publicar esta información bien no vaya a ser que venga un tonto en twitter y bueno y terminamos yo a mí los políticos se me cablearon cuando piensan que vas a contar lo suyo como ellos quieren que lo cuentes quieren que lo cuentes hay más simpatía y más cercanía y quieren abrirse y facilitarte las cosas pero en cuanto se den cuenta de que no vas a hacer eso así que mantienes un poco tu independencia de criterio a nivel de hacer preguntas sobre la realidad de forma educada pero sobre aspectos que ellos no quieren sacar o de la manera que ellos no quieren sacarlos se te cabrea y ahí hay un a nivel de transparencia y periodismo y hacer sacar datos públicos hay un problema allí de raíz que yo no sé cuál es la solución porque ellos nos son las autoridades legítimas en cada sitio que nos pueden permitir o no la entrada en ciertos sitios como por ejemplo los hospitales también los inmigrantes con las pateras o hay varios aspectos o zonas de la vida pública que eso es así pero son al mismo tiempo las autoridades competentes para permitir o denegar la entrada en esos sitios habitualmente restringidos y al mismo tiempo son los responsables de esas funciones y actuaciones públicas que tienen que responder ante la sociedad por su gestión y en ese papel lo tenemos los periodistas también porque se nos permite ir a las ruedas de prensa para hacerles esas preguntas directas a la cara como al Jaime con su tweet y tal yo sigo el que hacía la pregunta sobre el tweet que sea entonces esa función también es del periodismo y cuando haces eso no hay forma de evitar que se ponen nervios como las sí entonces yo no sé cuál es la solución a eso bueno al final el periodismo un poco como David contra Goliat total preguntan en la sala que si no se sienten un poco como David contra Goliat y que bueno qué van a hacer ahora bueno sí bueno en mi caso soy yo y decido cubrir el tema que sea y luego haces preguntas donde seas a nivel ministerial o a nivel de gobiernos autonómicos o algo así y en verdad que está todo ese aparato y burocracia y gobierno aquí y tú estás solo haciendo esa pregunta en una rueda de prensa cara a cara con el gobernante que sea ciertamente es un momento de tensión que se nota en la sala cuando estás preguntando por eso pero los lectores esperan eso de mí a mí o sea qué le vamos a hacer lo único que tenemos los periodistas libres es son esas preguntas nuestra capacidad de observar y relatar e ilustrar con con fidelidad lo que nos cuentan en estas zonas COVID por ejemplo lo que estamos hablando y luego hacer preguntas precisas y libres sobre los aspectos reales de mejorar esa realidad que le guste luego o no a los políticos y terminamos ya con Jaime bueno pues no sé sobre David contra Oriar yo no no haría esa lectura yo no creo que eso no es el punto de vista que yo tengo a ver las instituciones son de todos o deberían ser de todos eso nos han enseñado eso nos han dicho entonces yo creo que hay que espolear los cambios tratar de promoverlos desde fuera de la administración desde dentro y hay gente que lo hace pero hay que hacer pero también desde fuera los políticos como decía antes van y vienen yo creo que a veces le regalamos a la política una grandeza que no me parece que sea para tanto ocupa absolutamente el debate público todo lo que son últimamente además esas ideologías las cosas de los políticos los liderazgos todo esto yo creo que al final nos acaban comiendo un poco la cabeza creo que los políticos no tienen tampoco tanto margen de maniobra como para a veces se piensa que tienen desde la calle y luego el estado la administración es hiper compleja yo creo que yo a veces pienso que la administración es como un estado dentro del estado con un montón de partes móviles engranadas de una forma súper compleja con unas inercias que supongo que serán terribles internamente bueno entonces lo que hay que tratar desde el punto de vista es de promover cambios poquito a poquito y sobre todo intentar también como digo yo ocupar una parte del espacio público porque no puede ser que la sociedad esté anestesiada esté adocenada hablando de fútbol hablando de esas cosas eso está bien pero hay otros debates también son debates transformativos son debates que pueden provocar cambios en el mundo que le vamos a en el país que le vamos a dejar a nuestros hijos a mí me gustaría que abrieran los datos del registro mercantil porque eso va a provocar un impacto directo en la transparencia de las adjudicaciones públicas en la minoración de riesgo comercial de tres millones de autónomos y en la reducción del fraude y la detección de tramos de corrupción y lo que no puede ser es que eso suceda dentro de veinte años si molestamos y si llamamos la atención y ocupamos el espacio público con estas cosas ojalá en lugar de en veinte años sucedan dos soy pesimista en este caso particular pero aunque esté todo perdido como dice alguien siempre queda molestar pues así termina y